Buenas, ¿todo bien? Nosotros contentos, porque una vez más Volvió Yair Hace poquitos días sacó este nuevo tema Sí, con Del Records, como ya de costumbre Aquí seguimos La misma disquera de Macabélico Y son vecinos, aprovechan Todos juntos, con Aquí seguimos Vamos a ver de qué viene, si sigue siendo bélico O qué Yo quiero creer, cumbia bélica no nos viene desprendiendo nunca Hasta ahora nunca ¿Vamos a ver de qué se trata? Viste la pulsera Está muy bien Está dulce Te pasó de lanza, ¿qué le hizo? Te pasaste de lanza conmigo, no manches No sé qué es de lanza, de garca De lanza no, te hincha pelota No, 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 que te pasaste, alguna le hizo Claro, te fuiste al carajo Uy, se pudrió todo Pará Se la picó Lo tenía redistribuido ya directo antes de hablar Estaba esperando el llamado Sí, sí Nada más mirá todos los papeles ahí Sí, sí, las cartas que le había escrito La canción No importa la música Ah, claro, la mira le estaba como frenando la parte de creativity y no le dejaba sacar música a una garca Se pasó de lanza al pedirle que deje la música Tómatela, que me sacás a Jair de la música Bye, no, no hay Bye Bye ¿Es esta? Pará, reconsideralo, Jair Empieza a revivir la historia por eso, ¿no? Así se conocieron y así Ah, me gusta, me gusta la idea Mirá, ahí lo está Jair arriba y ella lo ve desde abajo No, la única que pagó la entrada Nadie lo conocía, por eso Ahí está, vamos Jair Levantatela, aunque no la quieras Ahí está, ¿eh? Como que revive toda la historia Están los dos con aparatos, re cute Estaba linda Mirá la cantidad de No paren La siguiente cena está toda cubierta Muchos bocetos Todo el texto cubierto Sí, mucho boceto que no fue Y claro, tiene la cabeza quemada por la tóxica Y el celular ya lo tiró la mierda Sí, se recalentó con la tóxica Tiró el celular a la garcha Y dijo, no sé qué voy a escribir Vos bélico, bélico Vamos a ver Ah, esto es una historia real ¿No lo está diciendo a nosotros? ¿Eso que tiene 14 años? Ojo Jair No quería ir preso, por eso Claro, es un temón Muy bien Bueno Uy, qué bueno No, qué bueno unos karting, digo Ah, no Redá para unos karting Justo dijo, un culito nuevo, ¿eh? Ojo Jair, ¿eh? Esto es más amoroso, ¿no? Sí, eso quería decir No es tan bélico Es cumbia Pero no es bélica Nos muestra su lado tierno Yo soy una persona, puedo amar Sí, aguantame Si no hice una canción en un mes Con tiro Estaba amando Disculpame, ¿eh? Si te molesté con mi amor Me gustaron los karting Eso me gusta Sí, ahí viene Olis De 15 años ¿Que me enganché qué? No Que me enganché Tranquilo, tranquilo, tranquilo No saltes a conclusiones precipitadas Disco, me enganché una fan Eso me pasa por leer la subtítula No tenés que leerlo Lo voy a sacar, ¿eh? Lo voy a sacar, ¿eh? No es que lo saco, ¿eh? No es que lo saco No, se enganchó una fan Yo también Si fuera tan famoso Me engarraría una que otra Siempre mayor de edad Muy buenos cascos Me gusta para el karting Y porque la seguridad Antes de todo Vamos a andar en karting Pero me pongo casco Para... Te quiero perder Recién te conozco No da Y mi álbum ya voy a sacar Vamos Para pegar en Spotify Vamos La mira, todo ok Vamos, dale Vamos a pegar en Spotify Vamos a pegar en Spotify Y salir primeros en esta Y después le dice Tenés que dejar la música Eh, pará ¿Qué onda? ¿Pá dónde vamos? Estar solo Estar solo y feliz Animo Animo Le aparecieron muchas chicas Me gusta porque manda mensajes confusos Quiere estar con ella Pero también le gusta estar solo para siempre Qué sé yo Jair Saldivar Vamos 4'20 Está manejando el 4'20 Papá No es casualidad No es casualidad Es ya el 4'30 Pum Pum La choca La saca Está re despacio la piba Está pintando No, un poco despacio Pero dije, bueno Es por el tema de grabar Claro, estamos grabando Pero Jair estaba más rápido La chica está toda como Con 4'20 va rápido 4'20 La máquina La máquina Me gusta Jair en chomba Me encanta Usa mucha chomba Sacando las veces que lo vemos con chaleco Sí, porque Jair tiene su look bélico Y su look casual Enamorado Ahí es cuando ya estaba saliendo con una chica Ah, sí Ya dejó un poco las armas y Agarró el amor Lo vemos de perfil también, ¿no? Que en general me llamaba de frente Raro Y no sé Que ahí está con un amigo Con un pana Un carnal Están en la producción Están editando en la casa Pero así Sacando rolas con el cajón Haciendo beats Bien mamalón Esa También le tiene un live en TikTok Casi todo Juan, eres el mejor, bro Elizabeth Ella no te comió Blanca pulido Es un interesada Mirá si le empiezan a tirar trolleo, ¿no? Con los nombres Re tóxicos las pibas que le hablaban Dejame con la novia ¿Por qué me querés hallar? ¿Te imaginas si le tiraban trolleo con la novia? No, me muero Y nosotros lo leíamos Ahí volvió la chica Ten cuidado Esa gente solo Ah Como no Como no Faltaba Faltaba Como no Con mi racista Con mi racista voy a piscar Por la que no supo valorar Piscar va a ser chupar No sé que sea No tengo idea Pero yo creo que No tengo pruebas Un poco de duda Claro Y por la que no supo valorar Vamos a tomar por la de Toxic Ahora, las razas son todos los amigos Y estaba ahí también ¿No? En la producción Sí, las razas son todas las familias No, pero no se ve No se ve muchas amigas, ¿no? No, porque ahora te está costando la historia Que es cuando los dejó de lado A la raza Estuvo mal con ella Free Fire A lo mío me llamaron, dice Me gusta mucho Ya lo dije en otro video, me parece Pero me gusta mucho esa campera Sí, tiene... Muy buena No sé, pero está buena Pero está muy buena No me compio la copia yo Pero bueno, no importa Pero lecciones la vida Y por una cara bonita Perdí todo Ánimo Nunca acabas De conocer una persona Ánimo, nunca acabas De conocer una persona Me gusta que se da ánimos a él mismo Y dice ánimo No, es que se lo canta alguien Que por ahí está pasando por lo mismo Que estaba sacando muchas roles en Spotify Y todo y de repente Vino la beautiful La toxic Y me arruinó Pero bueno Tampoco lo perdió todo Tiene 20 años Sí, no, no Mándale mecha, papá Peor cuando estabas anexado Pensalo así Uy, lo ch... Y son mucho chocadores Son para eso Para eso Un poco forzado Excelente Mirá, y la está pasando re bien Y la piba está genial Porque claro, tiene 14, 15 años La llevamos a una feria Nos divertimos No, no tiene 14, 15 años No, no, es un poco más grande Pero tiene cara de chica Sí, es verdad 18, 19 Una jirafa Se ganó una re jirafa Y ahí se da cuenta que lo perdió ¿No? Por eso una cara Uh, mirá Aparecían nombres también Porque antes estaba sola ella Y ahora está lleno de gente Se dio cuenta Chao Ahora la música me ganó Ya no soy mala tóxica Chao El belicato Boluda Desapareció ya entre la gente Tomatela, boba Se olvidó Está bien Aguante ya ir, papá Y se lo pudo sacar con una canción Está bueno Cuando no sabés cómo decirle Ya basta a la chica Le hacés una canción Primero la llamás Y la reaccionamos Sí, estaría bueno Si ustedes tienen una canción Llamando a sus ex Y diciéndole esto ya no va más Por medio de music Así la reaccionamos Así que si les gustó Comentan Like Campanita Campanita Y comparten Comparten Y amor El amor es importantísimo O bueno Al final me gustó Otro tipo de cumbia Una cumbia pero no bélica Yo dije ¿Será? ¿No será? Porque aquí seguimos No me sonaba Los títulos que venía trayendo Está bien Algo diferente de Jair Qué sé yo Me gustó Bien, dale Dale un par más Tranquila Pero no te olvides De lo bélico Porque ahí sí que se cubre todo Chicos Gracias por estar Nos vemos muy prontito Un beso y un abrazo Nos vemos Chau